BOLIVIA WEB TV El pasado sábado arrancó la fecha número 21 con dos partidos importantes. Rápidamente nos vamos hasta la ciudad de Iacuiba porque el equipo de Petrolero derrotó por dos tantos contra cero al conjunto de Real Potosí. Las imágenes para compartir con todos ustedes. Ignacio Martínez cuando bordeaba los 14 minutos de la primera etapa había el marcador para el equipo local. En el segundo tiempo aparece James Auquiñones para marcar el 2 a 0. Resultado que le permite Petrolero 2 Real Potosí 0 en la ciudad de Iacuiba. Entre tanto que en la Villa Imperial el equipo de Nacional Potosí superó por tres tantos contra dos a Universitario de Pando. Una mala pero mala campaña del equipo de Cobija. Compartimos las imágenes ocurrido en la Villa Imperial en la ciudad de Carlos V. Ganaba el equipo local cómodamente por tres tantos contra cero. Empieza el marcador cinco minutos de la primera etapa. Un excelente remate Charla de la Silva para marcar lo que significaba el 1 a 0. Minuto más tarde los 26 aparece el jugador Leonel Justiriano. El ex Bolívar un remate una buena jugada diagonal. Y aparece por supuesto para definir el ex jugador del equipo de Bolívar de la ciudad de La Paz. Dos minutos más tarde 28 minutos de la primera etapa. Isayas Dury marcaba el tercer tanto. Goleaba Nacional Potosí por tres tantos contra cero. Pero logra reaccionar el conjunto de Universitario de Pando a través de Pedro Taboada. 31 minutos de la primera etapa era el primero para el cuadro visitante. Luego aparece Llanamén Castelo en el epílogo en el cierre final del compromiso. Para marcar y ponerse en definitiva. Nacional Potosí 3, Universitario de Pando 2 en el arranque. Fecha 21, torneo de la liga. Entre tanto que la jornada dominical continuó con el partido. San José derrotó al equipo de Blooming por dos tantos contra cero. Empezamos a disfrutar de lo que ocurrió en la ciudad de Pagador en el estadio de Supermude. Primer tanto en el arranque nomás del compromiso aparece Nelson Sosa. Siete minutos el primer tiempo. Tras un error en la marca el equipo que dirige técnicamente Mauricio Soria. Isabria el marcador ganaba San José por un tanto contra cero. Intentó Blooming buscar, reaccionar, buscar el empate para tratar de por lo menos despedirse de una manera decorosa en este torneo. Y aparece el segundo gol para San José. Potente remate unos 35 metros. Wilder el gato Zavala. 35 minutos el segundo tiempo. Y pone cifra definitiva. San José del 1-2. Blooming cero en el estadio de Supermude. Un compromiso realmente electrizante por la forma de cómo se definió. Jugaba su última carta una opción el equipo de Achiumani para ganar y pretender que tanto Bolívar como Oriente Petrolero tenga un traspié. Ganaba 2-0 y terminó perdiendo por tres tantos contra dos frente al equipo local universitario de la capital de la República. Cómodamente ganaba tiro libre por parte del equipo de Achiumani. Aparece Pablo Escobar y marcaba el 1-0. El segundo gol para el conjunto visitante a través de Luis Serdán Milgar. Cuando abordaba los 57 minutos el partido, vale decir en el segundo tiempo, era una cómoda victoria para el equipo de Néstor Claviotto. Logra reaccionar, pese a que tuvo muchos problemas en el primer tiempo universitario. Y aparece la figura de espoyante de Martín Palavicini. A los 34 minutos del segundo tiempo, marcaba el primer tanto para el equipo local. Llega el empate a los 39 minutos del segundo tiempo, tras un error del equipo de Estronjes. Y marcaba el 2-0 a través de la vía penal. Y el tercer gol, 44 minutos del segundo tiempo. Y nuevamente Martín Palavicini, cifra importante para el equipo universitario. Universitario, derrotando al Tigre por tres tantos contra dos en el Estadio Empatria de la capital de la República. Entre tanto que la suela pasa en el Estadio Hernando Siles, le costó al equipo de Bolívar sumar una importante victoria frente a un Visterman que tuvo dos facetas importantes. Un primer tiempo el dominio por parte del equipo de Bolívar. Fue por eso que a los 25 minutos de este cabezazo por parte de Ronald Aguino, marcaba el 1-0, ganaba el equipo de Bolívar. Todo hacía pensar que el segundo tiempo iba a ser un poquito más tranquilo para Bolívar, pero fue la otra cara de la moneda del equipo de Visterman. Porque llegó e intentó, buscó los espacios e inclusive tuvo una situación muy pero muy clara para lograr el empate. Y terminó sufriendo el equipo de Bolívar, pero con una importante victoria. Bolívar 1, Visterman de Cochabamba 0 en el Estadio Hernando Siles de la Ciudad de la Paz. Paralelamente al partido que se jugó en la Ciudad de la Paz, entre Bolívar 1, Visterman 0, se jugó acá en el Estadio Ramón Tabuich Aguilera. Importante victoria para Oriente Petrolero, superando por Boy Guarnes por tres tantos contra cero. Por rato fue un dominio claro el equipo de Verdolaga, el equipo de Eduardo Villegas, que encontró un rival muy tímido a la hora de manejar los hilos del compromiso. Alcides Peña, 13 minutos, primer tiempo, tras una excelente jugada por par de Yamane y Dux y marcaba el 1-0 a favor del conjunto Verdolaga. Minuto más tarde, en el mismo primer tiempo, 34 minutos de la primera etapa, aparece Yamane y Dux, el que había sido el artífice de dos o tres jugadas situaciones claras para el equipo de Oriente Petrolero y marcaba el 2-0. En el segundo tiempo, cuando intentaba Sport Boy Guarnes incomodar al portero Alex Arancibe, que terminó atajando el arranque del partido por una lesión de Carlos Servinarias en la etapa de calentamiento, aparece a los 42 minutos del compromiso, Yamane y Dux para poner cifra definitiva al resultado final. Oriente 3, Sport Boy Guarnes 0, impecable campaña de Oriente, los 11 partidos en condición de local, los 11 los ganó el equipo de Villegas. Luego del partido, la labor de los protagonistas, ¿qué dice Eduardo Villaco respecto a esta campaña importante de Oriente pero que tendrá que definirla el próximo fin de semana? La expectativa, la intención nuestra de procurar ser campeones, esto no es agonía para nada. Ahora vamos a trabajar esta semana de la mejor manera en función de hacer una buena labor y procurar lo mejor para nosotros en función de llegar bien y obviamente procurar el triunfo que nos daría más opciones y es que obviamente acá nuestro... Tras la fecha número 21 del torneo de la Liga y tomando en cuenta que tanto Universitario como el equipo de Rappo Tosi ya ha terminado sus compromisos en este campeonato porque a la tarde de su fecha la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Llegamos a la parte final de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Los invitamos para que sigan con la promoción de este su importante canal. ¡Suscríbete al canal!